Acontecimientos, obras, triunfos, fracasos, romances, pérdidas, vida y obra de Lucía Bosé. Después de meses de contraer nupcias, Lucía, estando embarazada, se pone a las órdenes del afamado director Luis Buñuel para actuar en la película Así es la Aurora. En ella interpreta a Clara, una joven viuda italiana que reside en Córcega y vive una historia de amor con un médico Valerio, interpretado por George Marshall. Cabe destacar que es la única película de Buñuel con un final feliz, pero en cuanto a crítica no tuvo un final feliz, al recibir valoraciones tibias por su supuesta falta de calidad artística, por lo que la convierte en uno de los filmes más olvidados del director. Al año siguiente, la pareja de esposos debe emprender un viaje por la temporada bravía de Dominguín, por lo que el matrimonio se vio obligado a volar a Latinoamérica. Durante este temporal, nace su primogénito Luis Miguel González Bosé, mejor conocido como Miguel Bosé, en Panamá un 3 de abril de 1956 y fue bautizado el 12 de julio del mismo año. Teniendo como padrino a Luciano Visconti, el impulsor de la carrera de Lucía, tiempo después nace Lucía González Bosé, mejor conocida como Lucía Dominguín. El 19 de agosto de 1957, quien fuera ahijada del doctor de cabecera de Dominguín, Manuel Tamames, el mismo que fue cómplice del torero cuando intentaba conquistar a la actriz italiana. Tres años después, llega al mundo Paola González Bosé, mejor conocida como Paola Dominguín, el 5 de noviembre de 1960, cuyo padrino de la pequeña fue nada más y nada menos que el famoso pintor Picasso, con quien la familia llevaba una buena amistad, a raíz de la afición de éste a las corridas de toros. Al estar un poco alejada de su carrera cinematográfica, Lucía hace un pequeño papel en la tercera película y última de la saga del mito de Orfeo, titulada El Testamento de Orfeo, de 1960, del director francés Jean Cocteau, la cual trata de un poeta que ve cerca la hora de su muerte. Ante esto, decide hacer un balance de su vida, así como de su obra. Entre sueños de la inmortalidad, además de su ansia por el renacimiento, irán desfilando una serie de personajes muy surrealistas, que darán lugar a un preciso análisis de la inspiración, las fobias y las obsesiones del artista. Este trabajo estuvo nominado a los premios BAFTA de 1960. En dicho filme desfilan personajes como Pablo Picasso, Jacqueline Roque, esposa del pintor Brigitte Bardot, Charles Nouveau, el torero Luis Miguel Domínguez, los cuales tuvieron un par de cameos. Este trabajo sería el último de Lucía en la gran pantalla, ya que de momento decidió ser esposa y madre de tiempo completo. Pero está claro que después de tener tres hijos, e incluso antes, empezaba a mostrarse las diferencias entre la pareja, que fueron paulatinamente incrementando, creando una enorme herida difícil de cerrar. Entre diferencias con la familia del torero, padeció el machismo hasta xenofobia de su marido, e incluso desde un principio le prohibió hablar italiano, cocinar pasta hasta usar mantequilla en la comida, sin dejar a un lado el fuerte carácter de ambos, y por supuesto, las diversas infidelidades por parte del torero, fueron el detonante de una fuerte crisis matrimonial. En 1961, nace Juan Lucas González Bosé, el cual sobrevivió un mes, muriendo a causa de un virus. Después de este suceso, Lucía Bosé ya no quiso tener más hijos, sobre todo sabiendo que su matrimonio estaba en crisis. Aún así, la pareja estuvo unida durante 12 años.